Pro Despair Rental aquí ofreciendo las sillas Chavare para todas esas personas que quieran rentar para su fiesta, aquí tenemos todo tipo de silla Chavare, color gold, color silver la resina, silla de plástico todo lo que usted necesite para su fiesta al 714-210-9410 para aquellas personas que quieran rentar sillas, Chavare carpas mesas, sillas regulares, mesas colteleras el toro todas las maquinitas del raspado de algodón todo lo que usted necesite lo tenemos al 714-210-9410 Bro Despair Rental y Bro Despair venta de sillas, de mesas de carpas, de manteles todo lo que usted necesite para su negocio aquí lo tenemos sea de renta o sea de compra al 714-210-9410 eso y socio el fiction